No lo toques. Mátalo desde la distancia. Ay, mierda. ¡Puta madre, eso dolió! ¿Siquiera sabes lo que haces? ¡Apuntas muy mal! No te preocupes. Ha aprendido de sus errores. Esta vez no fallará. Esto es lo peor. Estoy a punto de perder contra Fiodo. Chuya me está apuntando la cabeza como un arma. La que no es puta no disfruta.